Morgan Freeman produce aquí una de sus mejores actuaciones como el abatido y sabio pero cansado Somerset. La autoridad que emana es natural y su rostro lo dice todo. Ojos angustiados y una expresión solemne que lleva a todas partes. Su inteligencia nunca es insultante, no es un súper detective. Ha visto lo suficiente y pasó su tiempo investigando el mundo y los que lo habitan para poder encontrar pistas que otros no pueden ver. En conjunto lleva la película a la perfección y es un trágico rayo de esperanza. La película es realmente de Morgan Freeman. Si tienen duda alguna él aparece en la primera escena y la primera toma y luego en la última escena y en la última toma. Entre 1992 y 1994 hizo las siguientes películas en fila. Unforgiven, los imperdonables, que fue un episodio aquí en las repetibles ya. The Shawshank Redemption, sueño de fuga, que también la hicimos en las repetibles. Outbreak, mencionada por Joe Epidemia y Seven. Si quitamos a Outbreak, es una tremenda lista de películas para hacer en un corto periodo de tiempo. O sea, es realmente interesante e importante. Pero para, digamos, no profundizar porque ya hemos hablado de la carrera de Freeman, digamos, en episodios anteriores, quisiera que nos enfocáramos en su actuación, digamos, en esta cinta, en Seven. ¿Qué les pareció? Entonces empecemos contigo, Ralf. Bueno, o sea, Morgan Freeman venía cargando la película antes de que apareciera Kevin Spacey. El tipo supo llevar extremadamente bien el papel del detective cansado, cliché, dos días antes de retirarse, que eran seis días. Roger morto, pero serio. Exactamente. Y supo esos detallitos como que mencionabas, Fred supo aprovecharlos muy bien, el tema del metrónomo y de verse como esta persona completamente solitaria, completamente metódica y entre más me conocen, menos quieren estar conmigo. Lo logró súper, súper, súper bien. A mí me gustó mucho y bueno, Morgan Freeman siempre ha parecido uno de sus actores que no le encuentro un mal papel. O sea, siempre, siempre disfruto verlo. Ok. ¿Yo? Sí, coincidió con Rafa. Este, Morgan Freeman cargó esta película hasta que, hasta que entró el amigo Kevin Spacey. Y sí, pues, o sea, una de esas actuaciones de Morgan Freeman excelente, o sea, muy buena, muy buena, muy buena, todo, todo el papel se metió en el papel, se metió en su personaje. Lo representó de una manera, pero brillante. Y digamos, solamente superado en esta película por una actuación, podríamos decir, histórica. Entonces pienso que fue muy buena, muy buena, muy buena, hasta que, hasta ese momento. Hasta ese momento que digamos que prácticamente Kevin Spacey nos hizo olvidarnos de él, por decirlo de alguna manera, porque no enfocamos toda su atención a él, pero durante toda la película es el que la carga, el que hace, digamos, las cosas importantes que pasan en la película. Sí, yo, yo concuerdo. O sea, Morgan Freeman sí, 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 es una tremenda actuación. Aquí como mencioné, una de las mejores de su carrera, en mi opinión. Pero ¿saben qué me gustó el personaje de Somerset? A que él, si bien, no sé si se acuerdan, pues, que él dice que ella no entendía la ciudad, él no entendía por qué las personas cometían los crímenes que cometían. Y él decía que en una parte clave en la película, él le dice a David Mills, él le dice, yo no podemos seguir viviendo, trabajando en un lugar donde la gente actúa con tal apatía, ¿cierto? Y no les importa. Y él dice, y yo soy parte de eso, o sea, yo soy parte, digamos, de lo que está pasando. Primero en que, o sea, el actuar de él no iba de acuerdo con lo que él dijo en ese momento. Porque en la primera escena, no sé si se acuerda, cuando llega la escena del crimen, había otro detective ahí, entonces, pues está la víctima en el piso. Entonces, ¿cuál es la primera pregunta que hizo Somerset? Él dijo, el niño lo vio. Sí, el niño lo vio. Entonces, el detective le dijo, ¿qué diablos importa si el niño lo vio o no? Tú, Somerset, siempre con tus estúpidas preguntas. Menos mal que ya te largas en siete días. Entonces, pero, o sea, yo creo que él nunca perdió el contacto con su humanidad, ¿sí me va a entender? O sea, y yo pienso porque como que esa dualidad de amor, o sea, pues de que él todavía sentía algo, pero él se veía a sí mismo como si no sintiera, a lo mejor él pensaba que podía hacer más. ¿Sí? Pero esa fue la parte, amor, como más fascinante que hay yo de ese personaje, ya que incluso, o sea, era como una contradicción andante, porque él decía, bueno, ¿qué? Yo no quiero, digamos, entonces, pues tener nada que ver con este caso, ¿cierto? Porque yo me voy en siete días y, de hecho, no era ser el primer caso de él tampoco, que tenía toda la razón al final, pero luego se va a la biblioteca, ¿cierto? Y indaga y le consigue, digamos, entonces, información a mí, entonces, se involucra. Sí, pero se involucra, digamos, entonces, por ese tema, porque le importaba, digamos, entonces, la parte humana y él sabía, pues, que el asesino no iba a detenerse, sí, él sabía que era un asesino en serie, aunque los demás decían, bueno, pero tú siempre te sales con estas teorías que no sé qué, y él sabía, porque si él no se involucraba, las probabilidades de que lo atraparan iban a ser mucho menores, especialmente con David Mills liderando la investigación. Lo más cerca que había una biblioteca era para llevarse preso a alguien. Claro, 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 exactamente. Entonces, creo que esa fue la parte como más fascinante que haya ido de su personaje, una gran interpretación, y, o sea, y Somerset, digamos, es un personaje, digamos, es tremendo, ¿cierto? O sea, es uno de los personajes, digamos, clásicos de Morgan Freeman, no sé, digamos, dónde lo ranquearían ustedes, entre los personajes, digamos, más, no sé, más queridos o recordados, digamos, de él. Yo lo ranquearía, les soy sincero, de segundo, detrás de Red, en el sueño de fuga. Sí. O sea, no sé si es el personaje que me caiga mejor que éste. ¿Dónde lo pondrían ustedes? Ok. ¿No? Que caiga mejor. Exacto, es que recordable y que le caiga mejor a uno, no sé si sean, o sea, si se puedan poner en la misma, digamos, en la misma escala, porque si hablamos de recordables, probablemente el personaje que hizo en Miss Daisy, se me va el nombre en este momento, o si vamos a recordable por las cosas. O Million Dollar Baby. O Million Dollar Baby. Million Dollar Baby, o incluso el personaje que hizo en Bruce Almighty, que era Dios. O sea. Pero, compáralo con Dios. No, no, no por eso, pero, pero vamos, si es a recordable, pucha, ese está en el top of mind de las masas. Pero, 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 pero un segundo, Joe, digamos, o sea, ¿a ti te parece más memorable el personaje de Morgan Freeman en Bruce Almighty que en The Seven? No. Ojo, no, no estoy hablando de mejor actuación de... Memorable, 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 dijiste. Red, red, red número uno, pero sin duda. Red, red número uno, sin duda. Red, red número uno, sí. Este, este pudiera ser el segundo, o sea. Es que no, no se me viene ningún otro de la casa. El de Million Dollar Baby era agradable, también el de, el de Un Forgiven, pero... Pero no, no fueron tan grandes como este, ojo, también. Exacto, Pepe. Ojo, eran, eran leads. Este era más lead, correcto, este era más lead que esos otros dos. Es que, es que, es que depende de lo que buscas también, ¿no? Cierto, digamos, o sea, el, el, el personaje de él, digamos, en, 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 en Million, ¿cómo era ese nombre? Million Dollar Baby. Sí, en esa película. Era un tipo, o sea, pues, no, digamos, ¿cómo se llama? Pues no era un tipo muy educado, ¿cierto? Y, y, y Ned Logan tampoco, ¿cierto? En Un Forgiven, ¿cierto? En Los Imperdonables. Pero caen bien, pues, pero caen bien. Pero caen bien, sí, probablemente, pues, si yo, si quisiera tomar una cerveza, elegiría uno de esos dos, en vez, digamos, de asomarse, ¿cierto? ¿Cierto? Pero somarse, digamos, era un tipo oculto, si me va a entender, o sea. Probablemente me la tomaría con somarse, créeme. O sea, digamos, ahí, ahí, digamos, o sea, pues, no, eh, eh, tuvo, tuvo su, su par de buenos momentos, digamos, con David Mills, o sea, donde sonrieron, obviamente, esta cosa, y se, 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 se rieron. Pero todo depende, ¿no? O sea, de, de qué es lo que te llama la atención a ti, o sea, pues, no, pero a mí me llama la atención, además, de conversar con una persona, a que tiene, digamos, entonces, la cabeza bien puesta sobre sus hombros, ¿cierto? Y que tiene algo que contribuir, ¿sí? O sea, porque un tipo, un tipo educado, un tipo oculto, o sea, somarse, digamos, a mí me parece un personaje fascinante. Totalmente, ¿sí? O sea, ¿no? Y, 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 como dijeron ustedes, cargó la película hasta que llegó, hasta, hasta, hasta que llegó Jean Doe. Pero bueno, eh, el otro personaje secundario del que vale la pena, vamos a entonces hablar, es, lo interpretó Gwyneth Paltrow. Entonces, esta fue la película que la puso ella en el mapa, ya que solo había hecho algunos papeles secundarios y otros como extra, pero no se había distinguido en nada. Por ejemplo, si yo les digo que ella actuó en Hook, el retorno del Capitán Garfield, Ralf, en 1991 de Steven Spielberg, con Robin Williams, Julia Roberts y Dustin Hoffman, ¿se acuerdan de ella ustedes ahí? ¿Se acuerdan que ella estuvo ahí? No me acuerdo de ella ahí. O sea, lo sé en la investigación, pero... Tú que la mencionaste, yo sé que tú has visto esa película. Yo me he visto Hook un par de años, ¿eh? Yo me he visto Hook como cinco veces. De niño, o sea, esas son las películas de mi niñez, pero... Ni me acordaba que acabó ahí. Ni me acordaba. Ni me acordaba. Ni me acordaba. O qué tal si les digo que tuvo un papel secundario en la película Males, Malicia, 1993, yo sé que a esta le encanta a Joe con Alec Baldwin y Nicole Kidman. ¿Se acuerdan que ella salió en esta cinta? Yo, tú has visto esa película, Males, ¿no? No, no me acuerdo de ella. O sea, para nada, yo, o sea, y ella estuvo ahí, estamos hablando en el, ¿qué? En el 1993, dos años antes de Seven, ¿cierto? Y eso, digamos, era a pesar, digamos, de que su madre es la actriz Blythe Danner, ¿cierto? La que hace el papel de la esposa Robert De Niro en Meet the Parents y Meet the Fuckers con Ben Stiller. Esa es la mamá, esa señora es la mamá, digamos, entonces, de Gwyneth Paltrow y que su padre fue el director de cine Bruce Paltrow. Aún con todo eso, ella tuvo que esperar a que le llegara el papel de Tracy Mills en Seven para convertirse en leading lady o protagonista. Es decir, nuevamente un director de la talla, digamos, entonces, de David Fincher tuvo que llegar, digamos, entonces al rescate de una gran actriz que ganaría un Oscar al igual que Brad Pitt, ¿cierto? Gracias, digamos, a que David Fincher les dio esa oportunidad. Entonces, su personaje es clave, ya que es Tracy, quien logra que Somerset de Mills, como mencioné hace un momento, trabajaran juntos. Pues antes de la cena estaban investigando por separado. Y bueno, también porque se convierte en el punto clave al final de la película y obviamente es lo que le pasa a ella, lo que empuja a David a completar la obra maestra de John Doe. Entonces, quisiera saber qué opina de la interpretación o la actuación de Gwyneth Paltrow aquí en esta cinta. A ver, Joe, empecemos contigo ahora. Muy buena actuación de Gwyneth Paltrow. Creo que esta película no solo le dio por todo el éxito que tuvo en, digamos, con la crítica y su estilo taquillero también, que también lo tuvo. Creo que fue la plataforma perfecta para ella demostrar su capacidad y su talento porque lo hizo extraordinariamente, sobre todo en la escena esa con Morgan Freeman cuando le están hablando del hijo y eso. O sea, esa parte ahí, su actuación para mí fue brillante. Y total, o sea, esta es una muy buena actuación que simplemente la puso en el mapa y la gente dijo que esta es una chica que sabe actuar. Y de ahí en adelante, digamos, que le pudieron dar otro tipo de papeles y más responsabilidad como leading o como un personaje importante en la película. Así es. ¿Ralph? La verdad es que aprovecho cada minuto en cámara para mostrar, como decía Joe, o sea, ese momento en que ella está en el café hablándole del tema del hijo a Somerset. Súper, súper bueno. Incluso cuando está hablándole por el teléfono, pidiéndole que si se puede ver con él, o sea, la atención que supo crear, o sea, fue buenísima. La verdad. Y bueno, se dejó cortar muy bien la cabeza. Ralf, ¿tú dijiste a Somerset o a Sumerset? ¿Qué dijiste? A Somerset. Somerset, ¿sabes por qué te estoy vacilando, no? ¿Cierto? Sí, sí. O sea, realmente, digamos, a mí sí me pareció, obviamente, que fue una muy buena actuación. Sorprendente, ¿no? ¿Cierto? Porque estuve revisando un poco la filmografía de Gwyneth Paltrow y estuvo, digamos, en varias cintas y películas. Incluso vamos como, lo mismo que Brad Pitt, ¿no? ¿Cierto? Porque hemos hablado, digamos, en ocasiones anteriores, de que usualmente se piensa, pues, que si los actores o las actrices, si son de muy buen ver, ¿cierto? Si tienen, digamos, entonces, pues, como la apariencia física, que uno pensaría que se les abre más rápido el camino, y especialmente a Gwyneth Paltrow, porque, pues, sus padres estaban metidos en el negocio, ¿cierto? Pues, su madre actriz, su padre un director, es que uno hubiera pensado, pues, que, ¿no? Que hubiera tenido el camino fácil, pero, ¿no? O sea, tuvieron como que pay their dues, ¿cierto? Tuvieron que pagar, digamos, entonces, pues, ¿no? Su tiempo y ganar experiencia para que le dieran, digamos, entonces sus oportunidades. Pero a mí me gustó la actuación de ella y pienso, digamos, que estuvo bien merecida. Ya veremos más adelante en otra categoría, cuando empecemos con las categorías, qué otras opciones había para ese papel. Gracias por ver este video. Esperamos que te haya gustado. Recuerda suscribirte, darle like, hacer clic en la campanita para recibir notificaciones y compartirlo en tus redes sociales. Te esperamos.